¡Suscríbete! Ya no te mueves, ese es mi trabajo Hasta arriba voy, el cielo ya no bajo Te conocí hoy, mañana vas al carajo LSD, así yo me relajo Odiando a tu bebé, ese es mi trabajo Búscame, aquí estoy, pero yo te quiero hoy La mansión de Playboy no tiene viejas como yo Que buscabas un buen rato, te propongo un buen trato Ven y chécate estos datos de tu papi y este vato Yo me la vivo drogado, tú buscas boleto en tribago Yo vuelo en un je privado, yo vuelo en un je privado Las mujeres buscan a este, me buscan de este a oeste Yo tengo lo que se te antoje Toma ni chapaña ni un bote Tengo 100 en mi muñeca Y 200 en la otra Limitándome a las muecas Porque yo te pago la ropa Tomando mohete en la alberca Con un guarda de espaldas de Serbia Nos ponemos hasta la verga Checa mis cadenas de cerca Soy el que ellas buscan Yo no decepciono Si quieren que la seduzca Solo sus nombres menciono Hasta arriba voy El cielo ya no bajo Te conocí hoy Mañana vas al carajo LSD Así yo me relajo Odiando a tu bebé Ese es mi trabajo Hasta arriba voy El cielo ya no bajo El cielo ya no bajo Te conocí hoy Mañana vas al carajo LSD Así yo me relajo Odiando a tu bebé Ese es mi trabajo El cielo ya no bajo Gracias.